Bueno, mis queridos alumnos y amigos, que estaréis ahí cada día conmigo, un placer estar con vosotros, os presento a Antonio, buen compañero vuestro y un buen alumno también. Y Frank, vamos a hacer un temita de la bajita plateada, Noche de Bohemia. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.